La salud es lo más preciado del ser humano y es lo que más debemos cuidar, por nosotros y por quienes nos rodean. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida Tu Salud. Hoy hablaremos de cirugía de vesícula y cuidados posquirúrgicos. Y con nosotros está la jefe de enfermería, Lady Flores. Jefe, bienvenida a Cuida Tu Salud. Hola Diego, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, comencemos por lo más básico y es, ¿qué es la vesícula y dónde queda? Listo, la vesícula es el órgano encargado de almacenar la bilis. La vesícula queda justamente debajo del hígado y es un órgano importante ya que ejecuta algunas acciones, como por ejemplo almacenar la bilis y ser la encargada de ayudar a transportar esta bilis que luego confluye al intestino. ¿Y qué es lo que hace la bilis? La bilis es la encargada de metabolizar la mayoría de las grasas que nosotros consumimos. También ayuda algunas vitaminas, pero pues su mayor función es junto con las grasas. ¿Podríamos sobrevivir sin vesícula? Sí, podríamos sobrevivir sin vesícula. ¿Por qué una persona requeriría de una cirugía de vesícula? ¿Cuáles son las razones? Bueno, los pacientes pueden requerir de una cirugía de la vesícula cuando los pacientes tengan inflamación de la vesícula, cuando los pacientes tengan pólipos vesiculares, cuando los pacientes tengan cálculos a nivel de la vía biliar y por inflamación de la vesícula. En estas cuatro mayormente es donde el paciente necesita cirugía. ¿Qué son los pólipos? ¿Los pólipos son como unas protuberancias o qué es? Sí, los pólipos son unas protuberancias de tejido de la vesícula de vidiar que están dentro de la vesícula. ¿Y cuando se producen alguna de esas cuatro condiciones, se requiere de cirugía? ¿Y esta cirugía es la extracción de la vesícula o se puede operar y dejar la vesícula dentro del organismo? No, generalmente en la mayoría de casos se extrae la vesícula completa, conjunto con cálculos, vesícula y todo se extrae. Hablemos ya del posoperatorio, ¿qué es lo que sucede tras la operación en el paciente y qué efectos posquirúrgicos quedan en esa persona? Bueno, el paciente después de que ha programado su cirugía o el paciente va a entrar a salas de cirugía por cualquier hospitalización, paciente ambulatorio, paciente que consulta urgencias y el paciente por indicación del cirujano va a una colestectomía, el paciente entra a salas de cirugía durante salas de cirugía, entra al quirófano, es un paciente que lo recibe el cirujano, el anestesiólogo, la enfermera profesional, el auxiliar de enfermería lo están esperando en el quirófano. El paciente es intervenido quirúrgicamente y después de que es intervenido quirúrgicamente, el paciente sale a un proceso de recuperación en salas de recuperación. ¿Y a esa persona los efectos que tiene sobre la extracción de la vesícula, que tiene que dejar de comer ciertos alimentos, se tiene que cuidar más o cómo pasa a ser la vida de una persona sin vesícula? Bueno, los pacientes sin vesícula generalmente sí se les va a recomendar una dieta con poco contenida de grasa, sin embargo, ahora lo que se recomienda a los nutricionistas junto con los cirujanos es que los pacientes puedan volver a reincorporar la comida un poco grasosa después de un tiempo de la cirugía, no es dejarla del todo y no volver a comer nunca jamás. Pero sí es disminuir grasas considerablemente. Es disminuir el consumo de grasas, entonces no es en un plato lleno de grasa consumir porque seguramente si el paciente ya no tiene vesícula, sí va a tener algo de molestias gastrointestinales. Pero en cuanto el paciente, un mes, dos meses después, puede ya consumir grasa, pero pues volvemos a recordar que es muy poca cantidad, pero sí la puede volver. O sea, nunca como antes de la cirugía, si era una persona que consumía bastante grasa. Sí, no, nunca como antes de la cirugía porque sí tienen los efectos gastrointestinales. Pero la idea es que no abandone tampoco, sino que la pueda comer en pequeñas porciones o en un plato solamente una porción de grasa, hablemoslo así. ¿Podría decirse que las personas que sufren de algunas de esas dolencias de la vesícula y se la extraen, padecen de obesidad o no necesariamente son personas obesas las que sufren de enfermedades de la vesícula? No, no, precisamente los pacientes obesos son... Aquellos también pueden entrar como en esta población de los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, pero no siempre. Siempre podemos ver a una persona delgada, una persona alta, de diferentes contexturas. ¿Cuál es la causa principal de esas enfermedades, de esas dolencias que estaba mencionando usted de la vesícula? Generalmente la mala alimentación, la baja actividad física, el poco consumo de agua, el poco consumo tal vez de proteínas, de vegetales, de frutas, toda esta suma de estos factores hacen que el paciente pueda tener cálculos en la vesícula biliar y su alimentación tal vez en edades menores, cuando fueron niños y luego pasaron a ser adultos. O sea, para cuidar la vesícula hay que cuidar la alimentación prácticamente, es como la mejor recomendación que ustedes dan. Para cuidar la vesícula hay que cuidar la alimentación, desde muy pequeños debemos de cuidar la alimentación, consumir muy pocas cosas de paquete, realmente incentivar y fomentar el consumo de frutas, vegetales, agua, proteína y toda actividad física que es lo importante también. ¿El trago y fumar están asociados también con dolencias en la vesícula? El trago y el fumar sí también están asociados. Cuando a un paciente le extraen la vesícula, ¿cuánto es el tiempo de recuperación de este paciente? Bueno, después de que el paciente, si lo hablamos como en dos tiempos, después de que el paciente sale de salas de cirugía, pasa a recuperación, el paciente a los cuatro horas aproximadamente está totalmente recuperado, si su cirugía fue por la paroscopia, el paciente se recupera más o menos en cuatro horas. ¿La paroscopia es eso que es como una especie de tubito muy pequeño y se hace una incisión mínima y se mete dentro del cuerpo o...? Sí, entonces la paroscopia es una técnica quirúrgica que utilizan por medio en la cual hacen unas incisiones quirúrgicas en el abdomen y por ahí ellos entran con unos trócares y esas incisiones llevan una cámara y por ahí es donde ellos pueden intervenir quirúrgicamente. Son incisiones muy, muy pequeñas en el abdomen. O sea, ¿y el tiempo de recuperación es bastante rápido? El tiempo de recuperación es rápido con respecto a volver otra vez a la vida cotidiana. Entonces es un paciente que se recupera en cinco o ocho días, a diferencia de un paciente que le hicieron una colestectomía por una técnica abierta, que es otra técnica diferente, pero pues que concluye... Eso es abrirle músculo y extraer. Ya sabemos que una de las restricciones que le quedan a estas personas inicialmente es la alimentación, tienen que cambiar su dieta, bajar sustancialmente en grasas, después pueden retomar pero no a niveles anteriores. Y en cuanto a actividades físicas, por ejemplo, ¿pueden caminar de una o requieren de algún tipo de cuidado? Listo, entonces después de que el paciente sea recuperado totalmente en su sala de recuperación, se va para su casa, tiene su salida y el paciente debe volver a caminar otra vez. El paciente sale de acá del hospital y en su casa debe retomar otra vez la caminata, bien sea cuando ya se sienta totalmente recuperado. Esperamos que esa misma noche o ese mismo día el paciente esté deambulando en su casa. Lo que se recomienda es que camine por lo menos cinco veces al día para prevenir ciertas enfermedades que están asociadas y complicaciones quirúrgicas en el paciente operado. ¿Y si se trata de un deportista, al cuánto tiempo puede volver a hacer deporte normalmente? Lo que recomendamos a este tipo de pacientes es que consulte con su deportólogo cuándo puede volver a tomar otra vez su actividad, sus actividades extremas o un ejercicio físico un poco mayor, eso lo debe consultar con su deportólogo. ¿Cuáles son los cuidados adicionales que debe tener este paciente además de la dieta y el caminar o hacer ejercicio? Bueno, los pacientes, hay algunas condiciones y los médicos y los cirujanos, quienes los que operan, recomiendan algún tipo de cuidados mayores y es uno, los pacientes pueden salir con medias antiembólicas, que son las medias que se usan para disminuir el riesgo de formación de trombos en las piernas o lo que llamamos trombosis venosa profunda. Estas medias, según algunas escalas y factores de riesgo que los médicos aplican durante las salas de cirugía, definen si el paciente lo necesita o no lo necesita. Si el paciente sale con medias antiembólicas, que puede ser el caso de algunos pacientes, el uso de las medias antiembólicas debe tenerlas siempre y cuando esté todo el tiempo acostado el paciente. Cuando el paciente desee descansar de estas medias antiembólicas, debe levantarse y caminar, pero cuando esté acostado lo que se recomienda es el uso de la media antiembólica. Otra recomendación es si los pacientes salen con algún dren y el dren es un dispositivo médico que se coloca en el sitio donde ellos quieran drenar, entonces por ejemplo quedó algo de líquidos que ellos quieran drenar, colocan este dren y este dren va al exterior y este dren, algunos pacientes se van para su casa con este dren. ¿Qué cuidados hay que tener con el dren? Que el dren no se suelte, dependiendo de dónde quede usualmente. ¿Y de qué depende que se lleve uno a la casa el dren? De que el médico necesite que salga algo más de líquido que pueda haber quedado adentro. O sea, no se extraen las cirugías de líquido. Sí se extraen, pero a veces pueden quedar por hallazgos intracirúrgicos, algo más que ellos necesiten que se pueda extraer por medio de este dren. Entonces el paciente en muy mínima proporción, o sea es muy poco los pacientes que se van con dren, pero pues algunos se pueden ir con dren, generalmente no se van con ningún dren. ¿Algún otro tipo de recomendación? Sí, también el paciente puede usar el incentivo respiratorio, que es un dispositivo médico que nos ayuda a la expansión pulmonar. Lo que recomendamos es que el paciente no llegue a estarse acostado todo el día, toda la noche, dos, tres días acostados, porque esto genera unas complicaciones. A nivel pulmonar, los trombos en los pulmones y a nivel más bien de las venas, podemos generar una trombosis venosa profunda. Para las complicaciones a nivel pulmonares está el incentivo respiratorio, es un dispositivo que el paciente se puede llevar de acá, esto también tiene alguna indicación porque es un procedimiento muy corto, el tiempo quirúrgico es muy corto, entonces se lo pueden indicar o no. Si lo indican es importante que lo haga por lo menos 10 veces cada hora, cada que el paciente se acuerde, si lo quiere hacer 6, 7 veces al día, lo hace 6, 7 veces al día, debe tomar periodos de descanso para no marearse o cansarse. ¿Existe un rango de edad donde se dé más la extracción de la vesícula entre las personas adultas mayores o eso afecta a toda la población? No, eso afecta a toda la población, lo que hemos podido ver es que afecta a toda la población, obviamente en los niños es en muy poca proporción, pero generalmente es en el adulto. ¿En el adulto mayor o un adulto de 30, 40? Un adulto de 30, 40 años en adelante. ¿Cuáles son los dolores que empiezan a manifestarse y que uno dice, tengo que ir al médico porque algo me está doliendo por las inmediaciones del riñón cerca de los intestinos de la parte derecha? Usualmente el paciente se queja de un dolor en mi abdomen derecho, entonces en el lado derecho del abdomen el paciente siente un cólico, un cólico que puede ser espontáneo o un cólico que puede ser asociado a la ingesta de una comida bastante grasosa. Entonces el paciente puede presentar dolor o es un paciente que puede colocarse algo amarillo, que es lo que nosotros denominamos ictericia, el tinte amarillo en la piel. También puede presentar náuseas, vómito, pero generalmente lo que los hace consultar al paciente a urgencias o consultar a su médico es el dolor en su de mi abdomen derecho. ¿Y es un dolor muy fuerte? Duele bastante. ¿Y ustedes cuáles son los exámenes que hacen para detectar si usted tiene un problema en la vesícula? Listo, entonces cuando los médicos usualmente ordenan ecografía de abdomen y ordenan los laboratorios que se les hacen en sangre, donde ellos pueden ver todo el funcionamiento a nivel hepático y miran con la ecografía cómo están todos los órganos. ¿Esos son los dos que se hacen? Usualmente son los dos que se hacen, pero en otros casos pueden hacer otros exámenes más. La CEPRE es la colangiopancreatografía retrogradendoscópica y es una técnica que usan los gastroenterólogos junto con los cirujanos y que usa la endoscopia junto con los rayos X a nivel gastrointestinal. O sea, esa es la palabra más difícil del español, me acabo de dar cuenta. Es la palabra más difícil. Bueno, ¿algún otro tipo de...? También usa la colangioresonancia, que es una resonancia que hacen a nivel de las vías biliares, también lo utiliza, pero realmente lo que más utiliza es la ecografía de abdomen junto con los otros laboratorios que ellos ordenan. ¿Examen de sangre? Exámenes de sangre también se utilizan. Bueno, ya para ir cerrando, a las personas que todavía están sanas, adicional a la alimentación, ¿se les recomienda, por ejemplo, hacerse chequeos regulares de la sobra abdominal para detectar alguna anomalía o no es necesario? Sí, sí, sí. Los pacientes pueden consultar a su médico, pueden tener exámenes de rutina y que el médico les valore cómo está toda la parte de su vía biliar y cómo está su vesícula biliar. ¿Algo que se nos quede por fuera? No, realmente lo que queremos es explicarle a los pacientes que es una cirugía mínimamente invasiva, que la Fundación Santa Fe de Bogotá está adherida a todos los protocolos y realmente que estamos esperando que todos los pacientes puedan ser intervenidos por los cirujanos del grupo del Centro de Patología Venina Vesícula Biliar. Tenemos un gran equipo de cirujanos, equipo de gastroenterólogos, el personal de salas de recuperación, el personal de urgencias si los pacientes ingresan por urgencias y todo el equipo de hospitalización para cuidar del paciente. El éxito de la cirugía realmente está en que el paciente también se cuide en su casa. Nosotros tenemos también material educativo que se le envía al paciente. En este material educativo enseñamos qué puede comer el paciente durante sus primeros siete días posquirúrgicos, qué alimentos debe evitar el paciente y alimentos que el paciente debe evitar porque producen gas. Esta producción de gas genera dolor, entonces es mejor que el paciente no tenga dolor. Realmente en la Fundación queremos que todos los pacientes que hayan sido intervenidos quirúrgicos o que estén acá hospitalizados no tengan dolor. Pero por ejemplo la tos o reírse sí debe causar dolor, ¿no? La tos puede doler un poquito por el estímulo y la presión que se puede generar, pero por las incisiones quirúrgicas. Pero pues el paciente puede toser. Le recomendamos también a los pacientes signos de alarma que ellos deben de volver a consultar. El paciente debe consultar urgencias cuando después de que el paciente haya salido de su cirugía para su casa, cuando el paciente tenga dolor abdominal nuevamente. Entonces un paciente que vuelve a su casa, se recupera un día, pero el otro día lo vemos con muchísimo dolor, que el dolor no cede con la analgesia porque los pacientes se van con analgésicos, que no cede con la analgesia o un dolor que era un dolor muy similar al que el paciente estaba cruzando antes de su cirugía, que el paciente se ponga amarillo nuevamente, que el paciente vomite en más de cuatro ocasiones durante todo un día. El paciente debe volver a consultar urgencias para que los cirujanos y los médicos urgenciólogos puedan determinar por qué el paciente puede estar volviendo a cruzar con estos síntomas, pero sí es importante que lo hagan, que el primer signo de alarma que ellos identifiquen o que se comunique con su cirujano o realmente consulte acá por urgencias. Hay ciertas enfermedades y operaciones que después de que se realizan puede acarrear un riesgo de salud mental sobre el paciente que la sufrió. ¿Pero en el caso de la cirugía de vesícula también se puede dar o no se experimenta un tema mental de que a alguien le hayan extraído la vesícula? No, realmente no. No lo he escuchado. No he escuchado realmente en el grupo que haya algún problema a nivel mental asociado a la extirpación quirúrgica de la vesícula. Bueno, jefe, muchas gracias por esta entrevista, por habernos enseñado tanto acerca de la importancia y de las cirugías de vesícula. Y si no quieren que le operen la vesícula, pues la recomendación es que se alimenten muy bien con una dieta totalmente balanceada. Listo, no. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y esperamos que todos estén cuidando muy bien de su salud. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.